Me alegra y mucho anunciar que por fin lo que veis en el título de este vídeo no es ni un clickbait ni un título engañoso, es completamente cierto. El Fornite, Fortnite o como queréis llamarlo, el juego al que juega todo el mundo, gente como tú y como yo e incluso estrellas del fútbol o de la música, va a llegar por fin a todos nuestros smartphones. La fecha es en menos de una semana para que llegue a tu smartphone Android prácticamente a todo el mundo, pero con una mala noticia. Si lo compras o no tienes el Samsung Galaxy Note 9, vas a tener que esperar un mes más. Sí, así es y así es lo que ha pasado. Así que nada, si queréis saber todo esto, ¿cuándo va a salir? ¿Y por qué si lo compras Galaxy Note 9 no poder jugar hasta dentro de un mes? Quédate porque empezamos. Pues sí, según han publicado un montón de medios norteamericanos y también del sur de Corea, Fortnite está a punto, está a poco más de una semana de llegar a nuestros smartphones. De por fin salir de forma oficial, Fortnite en Android, lo que es una muy, muy buena noticia. Pero como dije antes, a no ser que tengas un Samsung Galaxy Note 9, no vas a poder jugar a este juego hasta dentro de un mes, o básicamente un mes después de la fecha oficial de presentación. Pero bueno, empecemos por partes. Lo importante es, Manu, dímelo, ¿cuándo va a salir Fortnite por fin para Android? Pues como digo, hoy estamos a lunes 30 de julio y el próximo jueves 9 de agosto, Fortnite llega de forma oficial al primer smartphone Android del mundo. Así que bueno, ya sabéis, queda una semana y un poquito más para poder tenerlo, jugarlo y disfrutarlo. El tema es, si habéis oído bien, este juego, el Fortnite, saldrá en exclusiva durante todo un mes para el Samsung Galaxy Note 9. Como sabréis, el Note 9 sale el día 9 de agosto, así que todo apunta a que este juego, el Fortnite, aparecerá para Android ese mismo día. Entonces, puedes verlo de dos formas, la pesimista y la optimista. Si tienes un, por ejemplo, no tienes un Galaxy Note 9 y no piensas comprarlo porque es muy caro y tal, pues lo siento, tendrás que esperarte un mes después. O puedes ser, digamos, positivo, muy optimista y decir, bueno, sale el 9 de septiembre, a no ser que tenga un Galaxy Note 9 y podré jugar antes. Eso queda en ti. El tema es, han hablado un montón de documentos, de información, de cómo llegará este juego a nuestros smartphones. Por lo que seguramente, aunque salga de forma, digamos, restringida, exclusiva, para el Galaxy Note 9, el día 9 de agosto, seguramente en un par de días el Fortnite llegará a tu smartphone de forma oficial de forma muy, muy sencilla. ¿Por qué? Porque según los propios creadores de Epic Games, creadores de Fortnite, este smartphone, este juego, perdón, el Fortnite, no va a llegar a la Play Store. Se va a instalar de forma oficial por una APK descargada desde el dispositivo, desde la aplicación oficial de Fortnite, pero, de la página web, pero con el Samsung Galaxy Note 9. Una APK de la página web y ya está. ¿Por qué hacen esto? Pues seguramente Samsung ha pagado un buen dinero para tener esta exclusividad y que la gente, en vez de pasarse, por ejemplo, a comprarse, pues, el próximo Pixel o el Mate 20 y tal, digan, bueno, si quiero Fortnite o me compro un iPhone, o si no, si es Android, que es mi sitio operativo favorito, tiene que ser, sí o sí, un Galaxy Note 9, lo que sea un movimiento de marketing increíble. Pero de momento, por lo que estamos viendo, según los de Epic Games, Fortnite estará disponible y no, mientras esté para el caso de Samsung Galaxy Note 9, no, siempre, nunca llegará a la Play Store, siempre estará desde la página web oficial. El tema, como será por una página web, la APK será muy sencilla de instalar en tu smartphone, sin problema, pero lo que tiene todo el mundo es que Epic Games, con su, digamos, al conectarse a internet, verá los archivos y verá que este smartphone que estás, no es un Note 9, y entonces no te dejará jugar. Pero te digo yo que, seguramente, por la gran comunidad que tenemos detrás de moders y hackers y, como queréis llamarlo, de informáticos, como queréis llamarlo, seguramente en pocos días, al menos en los smartphones más populares, llegará. Por ejemplo, seguramente, como esta versión, el Galaxy Note 9, va a ser por software muy parecida al S9, seguramente, cambiando un par de archivos, los S9, quizás, hasta el S8, podrán jugar antes que nadie y en los próximos días lo utilizarán y tal, y seguramente Epic Games, o sea que, bueno, la comunidad consiga hacer que Epic Games pueda jugar a Fortnite en otros smartphones de Android. También más puntos importantes, pues que sí, como digo, el smartphone oficial va a llegar el día 9 de septiembre y ha mostrado también los requisitos mínimos para poder jugar. Hay que tener mínimos, si es un usuario de Qualcomm, un Snapdragon 430, que la gran mayoría de las personas, no sé, con un 6.25, con un 6.50, un 6.36, 6.30 y tal, van a estar ahí la gran mayoría y el 4.30 es potente, justito, lo que demuestra que este Fortnite, como siempre, va a estar muy bien optimizado y en las son básicos. Va a ir normal, pero smartphones gana media, como el tuyo o el mío, van a ir genial. Así que, oye, nada, nada mal. La he hecho, como digo, 9 de agosto, pero saldrá más adelante en los de smartphones, que se han quedado en un 9, para septiembre, día 9 y poquito que queda por decir. Hay una lista oficial de smartphones que son compatibles con este juego, pero que se van a ir ampliando, por lo que los próximos días, cuando nos acerquemos al día 9 de agosto o de septiembre, haré un vídeo mostrando al 100% todas las características que hacen falta, los requisitos mínimos para poder jugar al tu smartphone en Fortnite y ver si tu smartphone es compatible con este juego y, por supuesto, la lista entera de smartphones oficiales compatibles por parte de Epic Games. Dicho esto, creo que lo he dejado todo claro, sale el próximo 9 de agosto, pero en Galaxy Note 9, si no, hasta el 9 de septiembre, el 430, en Huawei es el HiSilicon Kirin 655, una media normal, lo montan desde hace ya un par de años, así que entiendo que ya lo tenéis en vuestro smartphone, y también el Mediatek 6777, creo, y después el Exynos 7876 smartphones, de cada media normal van a poder jugar. Dicho esto, está todo dicho sobre el Fortnite, en los próximos días o semanas tendré más información, pero ya está todo lo que sabemos hasta el día de hoy. Y os digo, ¿qué os parece? ¿Veis bien que Samsung haga este movimiento, un buen movimiento de marketing para vender su Galaxy Note 9 y hacer un boom muy importante a la popularidad? ¿O lo veis en plan, ya este Samsung, como cuando salió el 835 de Snapdragon, con las exclusividades, a la gente que no quiere un Samsung, nos está jodiendo? ¿Qué pensáis? Lo que sea, en los comentarios. Talón vuelve a este vídeo para apoyarme y a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.